Quiero confesarles algo, ni Juan Pablo, mi socio, ni yo, vivimos de la explotación o de la publicación de este canal. Es verdad que YouTube nos paga alguna cantidad, pero esa cantidad no es realmente significativa de ninguna manera. Tanto él como yo tenemos nuestros propios modus vivendi. Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles como siempre la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Mire, Juan Pablo mismo tiene una maestría en filosofía. Yo por mi parte tengo una licenciatura de la UNAM y tengo algunos diplomados, pero mi modus vivendi y el modus vivendi de mi socio es otro. Bueno, nosotros hemos creado este canal de Estilocracia porque nos surgió una inquietud muy grande al andar en la calle o al andar en lugares donde hemos visto que la gente en general no tiene o por lo menos no respeta las normas de humanidad. Nosotros no estamos seguros de decir que las ignoran o las desconocen, pero sí estamos seguros de que no las respetan, porque si no, no les estaría yo diciendo a ustedes lo que les estoy diciendo. Y entonces nos surgió la idea de crear este canal para hablar de las normas de urbanidad, de las reglas de sastería, de la buena educación, porque además la gente se viste muy mal. Si usted se da cuenta, hay hombres que, bueno, a lo mejor en la calle, si está usted de traje, pero tiene que caminar mucho, a lo mejor se justifica que camine con tenis, pero lo que no se justifica es que permanezca con los tenis y un traje y una corbata todo el día. Me parece que eso no es lo correcto, no es lo que manda la regla de sastería. Ahora bien, nosotros nos limitamos a exponer la regla de sastería para que ustedes se vean exactamente como un estilocata, como un caballero que sabe lo que está haciendo y no está cometiendo errores tan evidentes como esto de usar un traje, una corbata y abajo unos tenis blancos. También hemos visto que la gente no sabe comer, es decir, no saben utilizar los cubiertos. Y es una pena, porque por darles un ejemplo nada más, los cubiertos siempre tienen un mango muy largo para tomarlo desde la orilla superior y evitar que las manos de algún modo lleguen a tener contacto con la comida. Por eso los mangos de los cubiertos siempre son largos, no son cortos. Un tenedor o un cuchillo no se toman desde abajo, se toman desde arriba. Y hemos visto que la gente comete muchos de esos errores. Igual, por ejemplo, si se trata de un filete o de carne en general, o bien la parten toda en pedacitos y luego lo van comiendo, lo cual es un error, porque deben cortar nada más la parte que les corresponde. Y además lo cortan como serruchando, cuando que deben meter los dientes del tenedor hasta abajo, hincarlos bien y después tomar el cuchillo y cortar como si fuera un bisturí el tramo que van a tomar. Para llevarse a la boca. Eso, más las reglas de educación y de respeto con que se debe tratar a los mayores y a las mujeres en general, es algo que está ya prácticamente olvidado. No existen más entre la gente. Y no es que no las conozcan o a lo mejor no las conocen de verdad. Y la intención del canal es darlas a conocer. Lo que queremos al final, tanto Juan Pablo como yo, es ayudarnos a nosotros mismos y ayudarnos a ustedes a generar una sociedad decente. Mire, le voy a decir por qué una sociedad decente. Si usted considera, por ejemplo, a un delincuente, ese delincuente siempre está protegido por su familia, aunque su familia, su papá, su mamá, sus hermanos o sus hijos o su esposa, sepan que el sujeto se dedica a robar, a extorsionar, a secuestrar, no le dicen nada. ¿Por qué? Pues porque les lleva comida a la casa, les lleva dinero a la casa y les lleva comodidades a la casa. Entonces, no solamente no le dicen nada, sino que lo cuidan y lo protegen. Y eso no es una sociedad decente. Esa es una sociedad de delincuentes. Y si nos damos cuenta, si la familia, en lugar de apoyarlo, le dijera, tienes que retirarte de esta vida o te denunciamos ante la policía, aunque seas nuestro hijo, aunque seas nuestro papá, aunque seas nuestro marido, te vamos a denunciar porque tú no tienes por qué ser un delincuente, porque nosotros no queremos llevar una vida de delincuentes y queremos vivir en una sociedad decente. Es por eso que hemos creado este canal, para poder generar de alguna manera una sociedad decente, donde todos podamos vivir libremente en la calle, sin preocupaciones, salir de casa, sin tener que voltear para todos lados, subir a un transporte público y no tener que ir cuidando el bolsillo trasero para que no nos roben la billetera. Esa es la intención y esperemos que lo entendamos como lo han entendido prácticamente los 470 mil seguidores que tenemos ya suscritos con nosotros. Esto es todo lo que tengo que decirles hoy acerca de este tema. Seguiremos con él y les pido que le den like al video, se suscriban al canal, toquen la campanita para saber que hay otro video en el aire y en el renglón de Únete Púlselo para unirse a la comunidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.